Solicito información Sí, yo Veo dos tíos Solicito la confirmación de que Berengari es gilipollas Cambio y corto Confirmado Recibid Dicen de base que me coméis todos el dabo Repito, comedme todos el dabo Alguien que diga Ay, Dios mío El armario, sí Vale Y quién está en casa Y yo A ver si me da para una semis ¿Qué necesitas? Necesito tu amor, cariño Ay, papi Tiene ventanas que no tiene rejas Podemos entrar por ahí Y ver a ver qué hay adentro Hay cofres con comida, tío El de la izquierda del todo tiene que tener comida ¿Qué va? A ver, súbeme ahí, jopito Joder, si es que si se meten ahí 20 filetacos Tiene los suelos de paja, jopito Me acabo de dar cuenta A ver, salta A ver, ¿a quién puedo lanzarte, pegas? A este ahora Espírame Está adentro, eh Está adentro Salta, 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 corre No Vamos Salta Joder, si voy con escaleras Joder Loco, eh... No, no, no se puede Ponte, ponte, ponte Antes de que chape Tira, salta Está por tu padre No te muevas Salta Vale Vale, estoy adentro A ver Macetas, escopetas Muerto Muerto Tiene una escopeta Está todo el suelo de paja, chavales Pobre tío Eh, loot Tiene loot, eh Si subís uno Este es un parguelín De la hostia Te lo digo Mira que hay comida No querías comida Estamos centrado Entra para adentro Mirad el loot Un misil Dos misiles Tres misiles Eh, está adentro Está adentro Está adentro No, no, no me ha matado No, casi C4 C4 Entra adentro Entra adentro Entra adentro Entra adentro Entra adentro Me mata Gana, tío Gana, tío Gana, tío Ah, coño Son dos tíos Por aquí, venga ¿Quién? Ah, vale Venga, vamos a subir Tiene F4 y todo Tuve el pavo ¡Puescate otra ventana! Sí, porque a tu paso No he subido No he entrado O el mío O el mío ¿Habéis subido? Sí Vale Tía, estamos por culo Coge, coge cosas Llénate, eh Cuidado que salen, eh ¿Cuidado en los homes? Sí, pero aquí hay un fondo Tiene esta piedra Y me la sufre Se hace en una casa tan grande Sin cerrar Sí, tío Los cortados, tío Cuidado, eh Nadie meto de cosas Sí, sí, pillad, tío Todo Cuidado que aparecen por aquí, eh Aquí hay un montón ¿Qué pillo? Eso es lo importante Lo importante Tiene una cámara y todo Esto un C4 tenía, o sea Venía con un C4 A ver, eso en el medio lo podemos tirar Sí, ¿no? Es el armario Es el armario Cuidado Cuidado a ver si sale Madre mía, tío No se lo... No se lo... No se lo griff Están fuera, eh Están fuera Están fuera Están seguro Cuidado a ver si bajan, eh No se lo escuchan Son ustedes, comienzan tú Son unos... 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 Eh... Piazka Que componentes aún Y metal Y todo, eh ¿No te...? Ja ¡Hala! Aquí Hay balas... Balas de AK... Inferciarias Si quiero 10.000 de carbón ¿Puedes pillar carbón? Sí Que parguelotes, ¿no? Sí Hostia... No sabía que iba a ser tan fácil Aquí fuera ¿Hay alguien fuera? Sí A ver... 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 ¿Qué pasa? ¿Te has matado? No, que me he matado yo No lo he visto ¿Cómo? ¿Y quién es el que está aquí? ¿Y quién está arriba? Yo A ver... Que quiero las escaleras que he dejado Pues un vecino menos Pues un vecino menos ¿Se sigue escuchando o no? Sí Vale ¿Has visto cómo entraste en casa? La peña va de malempeador La peña va de malempeador Date cuatro misiles y entramos por el lado, ¿no? ¿Por aquí atrás? Vale Date cuatro misiles El que hay en la otra ventana No se va a mirar No se va a mirar Escúchame ahí Si no vas a llegar Madre mía la ratilla Ah, y la he puesto muy a... La he puesto muy para arriba Sí, pero... Solo para mirar ¿Y qué hay? Dos puertas Ahí hay una puerta Ese será de subida y este? ¿Esa de qué es? ¿Ahí está el loot o qué? No creo ¿Esa caja tiene algo la que de ahí? No Como que no creo Podemos tirar esa puerta, ¿no? Pero eso es la que baja, creo No tengo madera No tengo madera ¿Me podéis hacer una hoguera, por favor? ¿Seréis tan amables? Toma, toma madera Es verdad Ahí hay madera en tus pies, tío Sí, porque no tengo hacha Pola, aquí tools Hay que te que te tools Hay que te te tools Hay que te tools Hay que te tools El armario no puedes quitarlo. Mira, ah, te has quedado sin flechas. Ah, ya te has dado, tío. Quizás sí que se quema. Aquí dos misiles hechos. Cojo esto, cojo esto. Mira, si lo hubiera puesto un poco mejor. Mira, me meto dentro y todo, tú. No, ¿qué dice? Tienes que correr, tienes que correr y agacharte. Estás roto, Chusuf, estás roto. Sí, sí, sí que puedes, pero corre y agáchate. Y luego tira para la derecha, o sea... En la escalera, corre y agáchate. Y te quedarás de una manera que ni bajas ni subes ni nada. Y tiras para la derecha. En vez de ir a casa por una puta escalera. Estamos en la carrera. Venga, que pepe el hermano. Tienes que correr. Corre y agáchate. Para, 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 para. Para, loco, para. Para. Para el botón. Eh, te has quedado, te has quedado. Ahora para la derecha. Ahora para la derecha. Para la derecha y para la ventana. Ahí está bajo los datos. ¡ platforms de explaining! ¡Pete, rato! ¡Comelo, mierda! ¡Pingada! ¡Que te jodas, Á character! ¡A cubrir! Tenía que haber tirado aquí en esta cruceta Bueno, igualmente ha hecho daño ¡Torreta, torreta! ¡Cuidado! ¡Oh, armario! ¡Competo, sube! ¿Y la escalera? ¡Sóbrale! ¿Y la escalera? ¿Y la escalera? ¿Se la has cogido tú? ¡Oh, mira! Aquí ya está todo Yo creo que este tío tiene todo ahí Mira Es que haya mucho, pero la casa tampoco es que sea Bueno, si quieres le tiro, ¿eh? Para abajo No, 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 vamos a ver Sí, 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 bueno, si tú insistes le tiro para abajo, ¿eh? Si tú insistes... Yo también me he hecho polvo Espérate, espérate que me cure, espérate que me cure, loco Joder ¡Ay! ¡Ay! Espérate, espérate Espérate, espérate No, no... Tiene una torreta de fuego, eh, un cofre, eh, por la broma, un cofre ahí, eh, con componentes poco. Ya está vacío. El tío tiene cositas. ¿Y ahora cómo es algo? Aquí no tiene nada. El tío tiene piedra, madera y ya está. ¿Está ahí? Me como sus setas. Tío, ¿no? ¿Tienes una escala de la mano? Que no haya armario, que el armario se ha petado. Y tienes una escalera de mano que ha removido tú. Le voy a poner aquí cuando se levanta. ¡Jajaja! 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 ¿Se puede sacar de aquí? ¿Qué raíz? ¡Que tienes tú una escalera! ¡Que no la tengo! ¡Carnal! ¿En serio? ¿No te crees que hubiera tenido que hacerlo? ¡Qué pesado! ¡Qué pesado! La escalera. Tira madera y me hago una. Bueno, necesito la mesa. ¡Jajaja! ¡Jajaja! Lo que le cuesta poner una. ¡Tírala! ¡Jajaja! Lo que le cuesta poner una. Lo que le cuesta poner una escalera a este hombre, eh? ¡Jajaja! ¡Fujala y metela por el culo! ¿Dónde estaba el pavo este? ¡Míralo! Nota ahí. Eh, esa casa. Ese también. Esa, esa. ¡Eh! ¡Hai un tío! Espérate ahí. ¿Dónde? ¿Dónde, dónde? ¡De la testarro con la antena! ¡Está detrás de la antena! ¡Ah! Lo veo, la antena. Está en la antena... Está en alta tensionada. Hacia la derecha. ¡Ey! ¡Tiene AC! Ya disparo ya. ¿No se veis al Andron disparando junto al S? ¿Tiene AC no? ¿Por qué no es eso? ¡Ah! ¡Sí! Pero el tío no se lo ha pensado tampoco, ¿eh? Tiene armadura buena Tiene armadura buena, ¿eh? ¿Tenéis muros? Pégalo ¿Vos? ¿Tenéis muros vosotros? Yo no tengo Tú empiezas a hablar lo que tengo ahí en el inventario Me dio un toque Kandale, rusea, Kandale Vale, rusea Entra Se ha muerto GG GG Vale, mira, tantos jospetos tiran flechitas Tantas flechitas Ok Está abierta, creo ¿Te has tomado un café? No, está abierta, no Puta madre Siempre te pasa lo mismo Oye, ¿no vamos a petar esta casa o qué? Es doble Aquí doble altura Aquí doble altura Tan, tan Aquí Doble altura Es verdad, es verdad Es verdad, sí, sí Se va por abajo, ¿eh? Entonces no es que ir a hacer el lío No, está abierta No hay otro, tío. ¡Cuidado, meterte en las escaleras! ¡No te la juegues! Está abierto, pero no sé jugármela. ¡Está el pavo, está el pavo! ¡Está el pavo y el útil armario! Te lo digo, como lo oyes. Mira cómo han bajado de rápido, ¿eh? Oye, pero abajo tiene que tener algo este, tío. ¿Sabes lo que te digo? Claro, es que aquí abajo hay algo, candor. Esto... a ver... ¿Cuánto tiene esta habilidad? ¡51 de estabilidad, tío! 51... ¿Y ese cuánto? Que no lo veo. 51, vetele ahí un... ¿Eh? Que mientras hay unos misiles que... No sé si... Ya hay... Ah, volvéis a poner el pavo y... Sí, 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 sí. Y trae este... Y me miramos de abajo. ¡Ahí, ahí, 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 ahí! ¡Hola! ¡Qué daño me ha hecho! ¡No! ¡No! ¡Tú vas a morir! Es que estás enchufando a la otra que queda. ¡No! 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 ¡Esperate! ¡Esperate! ¡Se ha tirado otras cargas! ¡Tírala! ¡Tírala! ¡Corre! ¡Aaah! ¡Tío! ¡Pero si me has tirado! ¡A mitad de mí! ¡Uy! ¡Madre mía! ¡Me has movido! ¡Chan, chan! ¡No hay nada! ¡Ahí, ahí! ¡El loot, el loot, el loot! ¡El loot! ¡El loot escondido! ¡No hay nadie! ¡No hay nadie! ¡Que no había nada! ¡Que no había nada! ¿Estás escuchando? ¡Suscríbete!